bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos algunas de las leyendas más escalofriantes que se cuentan por todo monterrey lo que estás por ver te va a dejar impactado comenzamos en una calidad llamada la escondida se encuentra una peculiar construcción que llaman la casa de los tubos esta casa que ahora se encuentra en ruinas la mandó a construir un señor para su hija la cual apreciaba mucho la joven se encontraba en silla de ruedas por lo que el señor mandó a construir la casa con un diseño particular con muchas rampas que unían todos los pisos de la mansión de tal forma que la silla de ruedas podría desplazarse por todo el sitio sin problemas cuando la casa se encontraba en proceso de construcción dos salvañiles perdieron la vida en un misterioso accidente la edificación tomó más tiempo de lo necesario siempre hubo problemas en el transcurso que impedían que la casa se terminara de construir el hombre ya no aguantaba la emoción de enseñarle a su hija como iba quedando la casa ya casi finalizada mientras los dos se encontraban haciendo el recorrido por la gran mansión al encontrarse en el piso más alto el padre la dejó cerca de las escaleras mientras él se acercó a observar un detalle a una de las paredes de pronto la silla comenzó a deslizarse por una de las rampas se detuvo en seco en el segundo piso lanzando a la joven por una de las ventanas donde cayó y perdió la vida a raíz de ese terrible accidente el padre se sumergió en el alcohol poco después terminó con su vida no soportó llevar en su conciencia la muerte de su hija por un descuido que él tuvo se detuvo la construcción de la casa y quedó en el abandono completamente muchas personas que se lograron adentrar a la casa tuvieron accidentes similares curiosos que quisieron investigar por su propia cuenta acabaron con sus vidas por la terrible maldición que se echaba a la casa hoy en día este sitio es temido por todo el estado de monterrey y los provaladores advierten a todos los curiosos que no entren en ese lugar o podrían perder la vida sin duda una leyenda bastante escalofriante en nuevo león existe una escalofriante leyenda sobre lo que sucedió en la casa aranberry localizada en el número 1026 de la calle silvestre aranberry se cuenta que en ese sitio quedó marcado por la muerte de una madre y su hija haciendo que este lugar quedara con una terrible maldición un día un hombre llamado delfino montemayor salió a trabajar al amanecer por lo que dejó a su esposa y a su hija solas en la casa al poco tiempo de haber partido su esposa llamada antonia escuchó que alguien llamaba a la puerta al abrirla tres hombres se lanzaron contra ella agrediéndola después de un tiempo subieron al cuarto de su hija y trataron de aprovecharse de ella la madre trató de defenderla pero sus esfuerzos fueron en vano las dos perdieron la vida de una forma muy cruel dentro de la casa cuando el hombre regresó a trabajar se encontró con una escena terrible donde sus dos amadas mujeres yacían en el suelo sin vida cuando las autoridades comenzaron a hacer las investigaciones en la casa notaron que la familia tenía un perico como mascota el cual logró aprenderse una frase que su esposa dijo al momento de su muerte el oro repite constantemente la palabra gabriel el cual era el nombre de su sobrino pronto la policía fue a su residencia y capturaron al joven junto con sus dos amigos cómplices la leyenda cuenta que todas las noches en la casa se logran ver sombras deambulando por todo el sitio se escuchan lamentos pasos y gritos de las almas de las dos mujeres que perdieron la vida y que nunca pudieron encontrar paz esta historia transcurre en una de las casas más antiguas de la ciudad la vivienda era habitada por un hombre llamado don fermín quien al perder la vida fue velado en su propia casa colocaron su cuerpo en un ataúd y encendieron sirios llevaron comida y así estuvieron toda la noche rezando por el alma del señor de pronto cuando dio en la medianoche un viento helado llegó hasta el lugar seguido de ladrido de muchos perros de las casas aledañas las campanas de la catedral comenzaron a sonar los perros de la casa comenzaron a ladrar muy furiosamente todos los asistentes se comenzaron a asustar y los sirios se apagaron trayendo la oscuridad a toda la propiedad cuando encendieron las velas para poder ver mejor se dieron cuenta que el cuerpo de don fermín ya no se encontraba en el ataúd había desaparecido misteriosamente por más que buscan por toda la casa y las propiedades aledañas no pudieron encontrarlo nadie supo jamás que fue del cuerpo la gente del lugar comenta que a veces durante la noche se llega a escuchar el desesperado ladrido de los perros y justo en ese momento en medio de la calle aparece un hombre vestido completamente de negro se dice que ese hombre misterioso es don fermín que siempre pregunta por su casa tratando de hallarla ya que le robaron la paz en su velorio una historia sin duda impactante la leyenda tiene origen en el año 1949 en el barrio de topo chico donde acostumbraban a reunirse dos hermanos junto con su primo para pasear por el cerro jugando con lo que encontraban un día por la mañana pidieron permiso para salir a pasear pero su padre se los negó ya que pensó que podía ser peligroso que se fueran más lejos pero acudieron a escondidas con su madre la cual les dio permiso sin saber el tráfico final que les esperaba cuando llegó la noche los niños no regresaban los padres se comenzaron a preocupar y empezaron a buscarlos sin dar ningún resultado pareciera que los pequeños habían desaparecido así pasaron los días y los padres no tuvieron ninguna noticia sobre sus hijos hasta que en el décimo día el padre al revisar el periódico del día se llevó una gran sorpresa al ver que en la primera página estaba informándose sobre el hallazgo de unos restos humanos que habían encontrado al pie del cerro justo donde sus hijos solían jugar una chamarra que uno de ellos estaba usando al momento de su desaparición fue lo que ayudó a que sus padres pudieran reconocer sus restos la verdadera causa de su muerte quedó sin descubrirse por mucho tiempo hasta que después encontró que en ese sitio era utilizado como campo de entrenamiento para soldados del ejército por lo que lo más probable es que hayan pisado accidentalmente una mina o alguna granada que activaron pensando que era algún ofensivo después de mucho tiempo la gente que habitaba por ese sitio comenzó a escuchar las risas de los niños que provenían del cerro como si estuvieran jugando este sitio quedó embrujado y esta leyenda muchas personas también la usan para evitar que los niños salgan a pasear solos al pie del cerro una historia sin duda impactante este sitio es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de 1900 a 1986 funcionó como una fundidora de fierro y acero este lugar quedó marcado por diversas muertes y avistamientos paranormales que muchas personas han reportado a lo largo de los años durante el tiempo que la fundidora funcionó hubo múltiples accidentes fatales pero uno en particular quedó marcado en la historia del sitio que ocurrió en 1971 cuando uno de los hornos con una olla de 15 toneladas de fierro fundido se derramó sobre 17 trabajadores desde adultos hasta niños fueron los que perdieron la vida por graves accidentes del lugar algunos niños de los trabajadores llegaron de la mano de sus padres que querían que conocieran dónde laboraban los niños por estar jugando entraron a lugares prohibidos donde accidentalmente perdieron la vida muchos guardias de seguridad y trabajadores aseguran que durante la noche se pueden escuchar voces cantos lamentos y gritos provenientes de las profundidades de la fábrica una de las historias más recurrentes que se cuentan en este sitio es la aparición de obreros fantasma las personas que los han encontrado afirman haber visto trabajadores usando su uniforme que se aparecen de la nada pero cuando vuelven a voltear para observarlos simplemente desaparece se cree que son espíritus de las personas que perdieron la vida en un momento a otro y no saben que realmente ya murieron también uno de los espíritus más famosos del sitio es el fantasma de la hija de uno de los antiguos trabajadores que perdió la vida en la fábrica se dice que la niña se aparece con un largo vestido blanco y que se pasea por los alrededores incluso muchos guardias aseguran haber visto al espíritu por cámaras de seguridad de noche y cuando se supone que no debe de haber nadie en especial niños en ese sitio una historia sin duda impactante estos escalofrentes casos han asustado a todo monterrey todas estas leyendas e historias se siguen contando de generación en generación por todo méxico y tú qué piensas sobre estos casos déjanos tu opinión en los comentarios gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el vídeo suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo hernán almaguerra hasta la próxima